La Junta Directiva de la Caja hace lo que hace muchísimo tiempo se tuvo que haber hecho en este país y que fue omiso por parte de los gobiernos anteriores, de tal forma que viene a cumplir el mandato de la Junta Directiva, que es señalar las falencias que hay a lo interno de la Caja. Lo que corresponde desde el Legislativo es darle vigilancia a todo este tipo de investigaciones que señala doña Marta Esquivel sobre las anomalías, por ejemplo, los salarios o los beneficios abusivos para ciertos sectores, los mandos medios que no han realizado lo que están obligados a realizar y que han hecho omisiones en favor de ciertos sectores, las argollas a lo interno de algunos funcionarios de la Caja, también el asunto de las mascarillas, que es Vox Populi, que hubo una anomalía y que al final de cuentas no se investigó, no se ha terminado la investigación, que debería sentarse las responsabilidades sobre esos gastos millonarios en que incurrió la Caja Costarricense y que no se ha dispuesto quién fue el culpable. Eso es importante que se siga investigando. También sobre el Estado financiero que doña Marta Esquivel anunció que es un Estado que presenta varias contradicciones. Por un lado tenemos lo que dice la gerencia financiera y por otro lado tenemos lo que dicen las proyecciones actuariales. Eso es importante que se esclarezca. A la luz de todo este tipo de denuncias que hacemos una felicitación de que por lo menos se ponga en la palestra este tipo de anomalías, pero que se siga el principio de la legalidad y que se siga el principio del debido proceso ante estas denuncias hechas. Es decir, que no se tome como un revanchismo político, sino que se cumpla con la normativa vigente en Costa Rica y que se investigue, que realmente haya sanciones a los responsables de esta grave situación que está pasando a nivel interno la Caja Costarricense. La Caja hay que fortalecerla, la Caja hay que resguardarla, pero la Caja se cuida desde adentro, no permitiendo la intromisión de los mandos medios, sino permitiendo que se siga saqueando el recurso económico, sino que una vez por todas se ponga orden. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.